Bien, vamos con series altas La serie me dice que yo tengo una serie, menos 1 a la n, por ejemplo, por 8n. Y bueno, para probar que convergente, tengo dos condiciones. Una es que el límite de la sucesión, donde él tiene un finito de despejo. Y la otra, para todo n que pertenece a los naturales, se tiene que verificar que sea estrictamente depreciante. Esta es mi sucesión, pero bueno, tengo el menos 1. Y bueno, ahí tengo que separarlo al menos 1 de los demás, por 1 menos 1 sobre 1 tercio a la n. Y esto lo puedo expresar como 1 sobre n factorial, por menos 1 a la n, sobre 3 a la n. Igual a la sumatoria de 1 sobre n factorial, por 3 a la n, por menos 1 a la n. Entonces, ¿quién va a ser un sube n? Un sube n es igual a 1 sobre n factorial, por 3 a la n. Ese es un sube n. Bien. Primero, bueno, hay que probar. Luego probar el límite, donde él tiene un finito, de un sube n. Entonces, el límite, donde él tiene un infinito, de un sube n, es igual al límite, cuando él tiene un infinito, de 1 sobre n factorial, por 3 a la n. Si tendemos el límite aquí, estos dos números, o sea, estos dos, van a tender al infinito. Y el límite, como es 1 sobre infinito, va a tender a 0. Entonces, el primer ítem se cumple. Tengo que ver ahora, si es estrictamente deficiente. Para todo n, natural, tengo que ver que un sube n sea mayor, un sube n a 1, o sea, estrictamente deficiente. Bien. Yo tengo que un sube n es igual a 1 sobre n factorial, por 3 a la n. Y un sube n más 1 es igual a 1 sobre n más 1 factorial, por 3 a la n más 1. Entonces, empiezo a comprar, por 3 a la n, entonces, empiezo a comprar, para todo n, tengo que 1 sobre n factorial, por 3 a la n, es mayor que 1 sobre n más 1 factorial, por 3 a la n más 1. Entonces, esto lo voy a invertir, o sea, n factorial, por 3 a la n, o sea, n factorial por 3 a la n, como es con respecto a n más 1 factorial por 3 a la n, es mayor que 1. Y bueno, si tengo n factorial por 3 a la n, es mayor que 1, a ver, aquí va a ser n más 1, por n factorial, por 3 a la n, por 3. Entonces, si simplifico este, si simplifico este y este, no me va a quedar nada hecho. Y este con este, aquí me va a quedar 1 mayor, 1 menor, perdón, que n más 1, por 3. O sea, este que venía a ser este, se confirma que 3 n más 1 es mayor que 1, o sea, está acotado por esta función por 1. Por lo tanto, va a ser estrictamente decreciente. Por lo tanto, la sucesión suena que es, 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 estrictamente decreciente. Y cuando ya se han cumplido los dos, o sea, que sea estrictamente decreciente y que tenga el límite igual a 0, la serie alternada, o sea, sumatoria de 1 sobre n factorial por menos 1 tercio a la n, es convergente. Bien. Eso es por un lado. Y bueno, ahora hay que probar si es absolutamente o condicionalmente convergente. Y bueno, lo mismo que es que es absolutamente o condicionalmente convergente. Y bueno, si es que es muy tranquilo. Bien. Bien, para eso, bueno, voy a usar esta, no, la sucesión, la serie, o sea, voy a usar la serie original que es esta, 1 sobre n factorial por menos 1, un tercio a n, bueno, aquí pueden usar cualquier criterio, van a usar el criterio de la raíz, el criterio, que es más que otro, de la hallazón, criterio de comparación, criterio, o la serie geométrica, cualquier criterio que usted tiene, yo voy a usar el, el de la hallazón, el criterio cuando él tiene infinito, de 1 sub n, más 1, sobre 1 sub n, el criterio de la hallazón usa valor absoluto y me va a eliminar este 1, ah, este menos, perdón, y bueno, ya los tenía aquí, que el límite, cuando él tiene infinito de 1 sobre n, más 1 factorial, con 3 a la n, más 1, sobre 1, sobre 1, sobre n factorial, por 3 a la n, igual a, al límite, cuando n tiene infinito, le hago fracción de fracción, tengo n más 1 factorial, por 3 a la n, más 1, y arriba tengo n factorial, por 3 a la n, este con este van abajo, y este con los extremos van aquí, y bueno, empiezo a ver que puedo simplificar, el infinito de, n factorial, por 3 a la n, sobre n más 1, por n factorial, por 3 a la n, y por 3. Se me simplifica esto todos, y este con esto. Este es igual al límite, cuando ya no tiene igual a infinito, de 2. ¿Qué me ha quedado? ¿Qué me ha quedado? 1 sobre 3, por n más 1. Y bueno, si hago tener el infinito, me queda 1 sobre infinito, y este es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la serie converge a 0, pero la serie esta de valor absoluto converge a 0. Pero la serie alternada converge a 0, pero la serie alternada converge a 0, pero la serie alternada converge absolutamente a 0. La serie de valor absoluto va a converger a 0, converge a 0. Pero la serie alternada, pero la serie alternada, la serie alternada, la serie sumatoria de 1 sobre n factorial, y que la serie alternada, la serie alternada, por menos un tercio a la n, converge a 0, y la serie alternada, por menos un tercio a la n, converge a 0. y así terminaría el ejercicio no sé si tienen alguna duda consulta se ha entendido o no se ha entendido ¿hay usado razón creo Claudio? si y usa el criterio de la razón pueden usar cualquier criterio y usa este de la razón porque me parece el más sencillo pueden usar el criterio de comparación también no necesariamente no necesariamente solo el del razón bueno algún último ejercicio que quieran ver ya estamos en hora si tienen una consulta más un ejercicio más que quieran ver integrar la impropia un ejercicio por lo menos Claudio dale ¿tienes alguno en especial o elijo yo? elegilo vos ¿podría ser el M? el M el M es por tabla se me hace a ver x al cuadrado tiritu tiritu yo me creo que es por tabla porque si ya no déjame buscarlo porque yo lo había visto al m ah Si la integral La integral de la M Me sale por tabla Si quieren la hago Y van a tener problema Osea no es una integral directa Es por tabla No se si la van a dejar usar tabla Si no hay legionito 2 que pueda ser de parcial Si no hay legionito 2 que pueda ser de parcial ¿Cómo? ¿Qué me has dicho? Que si no elegimos un hito que pueda ser de parcial De parcial No Voy a elegir G El G del 13 de la guía de integrales Bien Esta es una integral impropia Integral Impropia De primera especie Es una integral impropia de primera especie Que quiere decir Que es un dominio no acotado Dominio No Acotado ¿Por qué? Porque se define de un dominio Entonces Vamos a elegir una variable Sea Z Mayor que 1 Y menor que infinito Entonces ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Veo Si Existe Y Es finito El siguiente límite El límite Cuando Z Tiende Al infinito O a más infinito O sea vamos a hacer que Z tiende a este infinito De la integral De 1 A Z De X Sobre 1 Más X Y Y Y Y Y Estos son los pasos previos Para armar el límite Ahora lo único que hay que hacer es Es Integrar Y Sacar el límite Hasta ahí Bueno Si alguien no me ha entendido Me dice Y Producido con el ejercicio Si no prosigo O sea ¿Qué tienen que hacer? Identificar Qué integral Qué tipo de integral es El primero O segunda especie En este caso Es primera especie Y es no acotado Dominio no acotado Dependiendo de cómo Esté definido Su límite De integración Aquí por ejemplo Es de 1 Infinito Entonces Z Va a variar entre 1 E infinito Y luego Colocan esto Un pequeño Chamucho Veo si existe Y es Finito El límite Ahí sí Ya armamos El límite Cuando Z Tiende a más Infinito De 1 a Z Y bueno Lo único que cambia De esto Es que donde va Infinito Va Z Y bueno Colocamos el límite Para que Tienda Infinito Y ahora Lo único que hay que hacer Es resolver Bueno Esta Integral Es por sustitución Voy a hacer Un cálculo auxiliar Por acá Voy a llamar U Igual a 1 Más 2X Perdón No es 2X Es X al cuadrado Derivo U Voy a tener 2X Diferencial de X Yo Tengo X Por diferencial de X Aquí está X Por diferencial de X Lo que no tengo Es el 2 Entonces Despejo el 2X Lo saco Lo paso en otro miembro Porque no me sirve Entonces Diferencial de U Sobre 2 Es igual a X Por diferencial de X Hago un integral La integral es 1 sobre U Por diferencial de U Sobre 2 Bueno Bueno Aquí tengo Un medio Afuera Y tengo 1 sobre U Diferencial de U Operando Un medio Logaritmo de El valor absoluto de U Bien ¿Quién era U? Este es igual A un medio Del logaritmo De 1 Más X Al cuadrado Valor absoluto Bien Entonces ¿Qué voy a tener aquí? El límite Cuando Z Tiende A infinito A más infinito De Un medio Del logaritmo De 1 Más X Al cuadrado Entre los límites De integración De 1 A Z Igual Entonces Esto es El límite Cuando Z Tiende a Más infinito De un medio De El logaritmo De 1 Más Z Al cuadrado Menos Un medio Del logaritmo De 1 Más 1 Al cuadrado Igual A Bueno Todo esto es una constante Todo esto es una constante Por lo tanto Si salgo el límite De una constante Es la misma constante Pero aquí voy a tener límite Aquí voy a tener Un medio Del límite Cuando Z Tiende A más infinito Del logaritmo De 1 Más Z Al cuadrado Menos Un medio Del logaritmo De 2 Entonces La pregunta es ¿A quién va a tener El logaritmo De 1 Más Z Al cuadrado Cuando yo Replace Por un número Grande Esa es la Gran pregunta Si alguno Quiere Interpretarla Creo que va a ser Infinito Ajá Ahora voy a comprobarlo Yo también Que pasa En el infinito ¿A quién va a tener Y pasa en el infinito Si, Madre Invergente Esto es igual al infinito Por lo tanto No hay que mantener Una De verdad Y no lo que Bien Se va al infinito No más No se va al infinito No, aquí convergen Esperen chicos A ver Aquí es Conversion Es una divergencia Muy lenta Pero divergen Muy lento La funcionalidad